Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. ¿Qué tal? Buenos días. Les informo que hay semáforos sin funcionar en R. Michel y Calle Estadio. Extrema precaución es al circular por esta vía. Calzada Independencia con tránsito moderado en ambos sentidos desde Monte Cáucaso al Mercado Libertad. En las mismas condiciones está Federalismo sobre los dos carriles de Agustín Yañez a la Avenida Juárez. Enrique Díaz de León con circulación regular en ambas direcciones desde Calle Garibaldi a Niños Héroes. En el poniente, Avenida Vallarta con tráfico lento a moderado en las dos vialidades desde Calzada Nueva a su cruce con Avenida México. Así también está periférico hacia el sur de Juan Gil Preciado a la calle 5 de Mayo. Haz una revisión periódica a tu vehículo. La temperatura de esta mañana se encuentra en 18 grados. La probabilidad de lluvia se estima en 32%. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.